Sanjo, meridianamente el punto. Y no se me ocurre ahora a su pregunta. Lo sanjo, porque lo vengo diciendo hace por lo menos dos años. Cuando se empezó a estudiar la posibilidad de la normalización, entre comillas, del Hospital Base de Valdivia, siendo este un hospital de referencia y de alta complejidad regional, pero también un centro de referencia para todo el sur austral de Chile. En algunas materias como es, por ejemplo, el polo oncológico. De aquí se atiende gente desde la región de Magallanes hasta la región de Concepción en materias de cáncer y en otras materias también. Tenemos el mejor centro de sangre del sur de Chile. Y en fin, este círculo virtuoso que existe entre nuestras universidades, principalmente la UCHAL y el Hospital Base de Valdivia, ha hecho de que la academia, junto con la asistencia pública, hayan podido tener un estándar de atención de calidad. Y quiero zanjar el punto, porque desde que se construyó el hospital y se destruyó prácticamente en su totalidad con el gran sismo del 60, se construyó a un par de cuadras de allí un hospital de emergencia donado por Estados Unidos que iba a ser emergencia. Un par de añitos mientras se revolvía a levantar un hospital. Bueno, ese hospital duró 30 años. El año 90, 91, se comienza a normalizar el actual hospital donde había estado el que se cayó para el terremoto, recuperando parte de la edificación y construyendo nueva. En su momento fue una gran solución. Pero han pasado 30 otros años, otros 30 años, para que volvamos a hablar de normalización en el mismo sitio, cuando la ciudad se ha duplicado, cuando las condiciones de riesgo y accidentes son totalmente distintas a las que había en el año 60 o incluso el año 90. Yo creo que hoy día hay que pensar en un nuevo hospital. O en separar los servicios hospitalarios para aprovechar la infraestructura que allí está, pero que está sobrepasada, está colapsada, no tiene estacionamiento, no tiene servicios para los funcionarios. El jardín infantil, el gimnasio que les prometimos a los funcionarios hace muchos años, no se ha podido construir. No hay los espacios para que la comunidad que llega al hospital o a buscar salud o a visitar a sus familiares o los funcionarios, hoy día no tienen esas facilidades. El hospital en ese escenario no puede crecer. Y no puede crecer como necesitamos la región de Los Ríos. Cuando hemos visto cómo se construyó un hospital espectacular en Puerto Montt, donde lo que faltan son los profesionales, faltan los equipos, y no sé si faltan los enfermos, pero es un enorme hospital en donde, bueno, se está pensando muy a futuro, no para resolver necesariamente el problema de hoy día. Se construye el hospital en Osorno. Veamos el de Temuco. Entonces uno dice, y nuestra región, ¿por qué se va a quedar atrás? ¿Por qué nos vamos a conformar solamente en una normalización? Que va a ser importante. No es poca plata. Está bien, eso es lo urgente. La plata está, los diseños están terminando. Hagamos que lo que está funcione mejor. Pero empecemos ya a pensar en el nuevo hospital. Porque del momento en que se toma la decisión política de decir, ok, vamos a hacer un nuevo hospital, van a pasar a lo menos 8 o 10 o 12 años hasta que tengamos la obra construida. No es menos. Y hay razones. No las vamos a describir. Pero del momento en que se toma la decisión política, a conseguir los recursos para hacer los estudios de preinversión, dos años, desde que se hagan los estudios de preinversión, se revisen, se aprueban y se consigan platas para hacer los diseños definitivos de ingeniería o los estudios de inversión propiamente tal, dos años más. Ya llevamos 4 más 1 son 5 y de ahí para adelante, cuando tengamos el diseño de ingeniería empezar a buscar las platas y empezamos. ¿Cómo? Tenemos 8, 10 o 12 años. ¿Cuándo vamos a partir? Si partimos en 2 años más, ya no son 10 años, a partir de hoy son 14. Si partimos en 4 años más, ya no son 8 años, van a ser 16 o 18 años. ¿Vamos a esperar 30 años más para tener un hospital como se merece? ¿O lo vamos a hacer cuando ya no existan terrenos urbanos? Hoy día existen terrenos urbanos. Están los terrenos de la ex cárcel, por ejemplo, un estupendo terreno, cuando la isla Teja tenga el puente Caucau funcionando, cuando tenga el de los Pelúes funcionando, cuando más adelante tendremos que bregar para que esté el puente Torovallo funcionando. Por lo tanto, la Teja va a quedar conectada con una estupenda vista. En fin, tenemos los terrenos de Bueras, tenemos los terrenos donde estuvo el batallón logístico, 400 hectáreas destinadas al ejército que perfectamente pueden estar al servicio de la comunidad. En fin, hay terrenos disponibles en el acceso norte, en el acceso sur, pero tienen que ser terrenos cercanos. Cuando ya se empieza a alejar un servicio hospitalario, creo yo, me parece ser que no es lo que debe hacerse. Sería una tontería empezar a alejar los servicios cuando lo que la gente necesita es tenerlos a mano. Existen los terrenos urbanos, pero la decisión política hay que tomarla ahora. Ahora, debemos tener un nuevo hospital y no conformarnos solamente porque nos llegan unas lucas para mejorar lo que hay en buena hora, pero no nos podemos conformar en eso. Aceptemos parte de lo que significa la normalización en términos de mejorar lo que está, pero empecemos a trabajar hoy día en el nuevo hospital. Lo he dicho a la autoridad, lo he dicho al ministerio, lo he dicho en las conversaciones con mis colegas parlamentarios y lo he dicho públicamente, reiterada y reiterada y reiteradamente. Valdivia, la región de los ríos, el sur de Chile, necesita ir tomando la decisión política de buscar los recursos para poder empezar a trabajar en un nuevo hospital y no solamente en la normalización. La región de los ríos, el sur de Chile,